La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, amanecí luz En nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Déjame hasta mi corazón En nuestra alcoba azul Miel de amar Miel de amar Miel de amar